Y te pedimos, Señor, que donde quiera que ande en Dios, que celebre Dios con fe, tu resurrección, Señor. Te lo pedimos, Señor, en nombre de tu Hijo de Cristo. Amén. Ya salieron hasta los que no, no se sabían. Con la otra tenemos una misa especial para el Señor Mariano Díaz. Gracias a todos. 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 a los niños vamos a esperar dos, tres minutitos están viendo y los últimos detalles nada más para entregar los grandiosos premios que tienen preparado para ustedes que vinieron y participaron está difícil la decisión bueno pues sí, sí, es cierto hubo muy buenas participaciones presentaciones, se esforzaron se esmeraron ustedes pues gracias también a los a los papás, a los mamás que les ayudaron a sus niños los motivaron que trajeran su adorno sus marbotas lleva tiempo, es detalle pero pues gracias a a ellos por sus intenciones ahorita ya nada más revisa bien el jurado, calificador y se van a venir los premios son buenos los premios a ver pues están con los últimos toquecitos nada más una última bailada para acabar de calificar por favor yo creo que sí por ahí están pidiendo que les pongan un poquito de música por ahí para que se echen otro zapateadito por ahí más en corto a ver qué qué deciden los jueces aquí los jóvenes a ver quién le van a dar a lo mejor premiación 2 minutos ok si ahora si arranquese y échale ganas porque de aquí depende a ver quien se lleva ese premiecito a la casa y gracias ahí por esperarse como dice el joven aquí hacer sus adornos no es nada fácil requiere de creatividad y paciencia y ahora si que se lucieron esas canastas tan preciosas aparte de las muchachas están muy bonitas también y las marmotas también allá se lucieron con esos adornos porque ay y y y y y Tienen que zapatearle porque así se van a calificar los mejores arreglos florales. Tienen que zapatearle. 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 A ver, quédense en su lugar porque hay premios para todos, pero esperense en su lugar y vamos a pasar a respartirles su premio a todos, aquí nadie se va a quedar sin nada, todos van a estar premiados, todos hicieron su esfuerzo de adornar sus bonitas canatas y maromosas, así que nosotros vamos a premiar a todos, aquí va a haber premio para todos, aquí están los otros premios, a ver lo que nos van a repartir, ok, pues claro que sí, van a repartirle sus premios por participación, ahí hay una aclaración nada más, es por participar, para que valga la pena las quemaditas de pestañas desolándose hasta las 2, 3 de la mañana, todos hicieron los premios por participación, ahí vamos a estar premiados, ok? ¡Gracias! Y dale vuelo a esa bonita, compadre! ¡Gracias! 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 ¡Vaya preparando! ¡Gracias! 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 el suavecito dale por ahí con el suavecito vamos a esperar nada más vamos a esperar las indicaciones aquí del staff para que le pongan un suavecito vamos a esperarnos con el cariño compadre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. vamos a esperar a desiguales también también los médicos traigo otra vez por favor se da todo bien vamos a esperar dale con el suavecito dale con el suavecito buenísimo salvia Trujillo ¡Bien! 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 ¡A ver! ¡Ya arriba! ¡Ay cabrón! ¡Que Dios te agarre con pesado un chingado! ¡Y suelta en el diablito! ¡Ale! ¡Suelta en el tono! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Milumbrado! ¡Milumbrados! ¡Tres! ¡Golpe! ¡Ya! ¡Golpe! 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 ¡Ale! ¡Golpe! ¡Se fue! ¡Vamos! ¡Vamos al siguiente! ¡Vamos al siguiente! ¡Vamos al siguiente! ¡Siguiente participante! ¡Golpe! ¡Volvete al mar! ¡Golpe! 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 ¡Vamos al siguiente! ¡Golpe! 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 ¡Esperitita de Acapulco! ¡Dónde sí! ¡Uuuu! ¡Golpe! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Órale! ¡Llévate al carro! ¡Eso vea! ¡Mírate! ¡La onza de que tengo! ¡Golpe! ¡Ándale, cabrón! ¡Ándale, cabrón! ¡Ándale, cabrón! ¡A ver! ¡Vamos con el siguiente! ¡Jesús Asensio por allá! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ándale, querido! ¡Chucho! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el tremendísimo Chucho! ¡Vámonos! ¡Y! ¡Suéltale, compadre! ¡Suéltale, compadre! ¡Que se agarre con besado, muchachos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ándale, chicas! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el siguiente participante! ¡El siguiente jinete! ¡Mauricio Mateos! ¡El tremendísimo! ¡Mauricio Mateos por allá! ¡Directito! ¡Del rancho! ¡Y a Chapa! ¡Y acá no tengo que ver nada! ¡Lo suéltalo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Más abajo! ¡Se va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Eso, chicos! ¡Ándale! ¡Este sí viene! ¡Mira! ¡Eso, compadre! ¡Cosímelo! ¡Vámonos con el siguiente jinete! ¡Orié, compadre! ¡Ay, ay, ay! ¡Tremendísimo! ¡Orié, compadre! ¡Sale, sale, sale! ¡Vamos! ¡Y suéltalo, compadre! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Se va, se va! ¡Se queda, se va! ¡Se va! ¡Se queda, compadre! ¡Ay, canijo! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, sí! ¡Son tinetes allá de la tierra! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Leonel Hernández! ¡Dale que se presente por acá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Leonel Hernández ya que se presente! ¡Siguiente finete, compadre! ¡Siguiente finete! ¿Dónde estamos ahí? ¡Ándale, chicos! ¡Vete en las velas, compadre! ¡Vete en las velas! ¡Vámonos! ¡Suéltalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Y el paso está molado con la atención esp larga, compadre! ¡Vámonos! ¡Se hace que se te cante! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vale, compadre! ¡Vo制á! ¡Miguelito gómar! ¡El siguiente! ¡El trornillísimo! ¡Miguelito gómar! ¡Dale, chito! ¡Eso, chicao! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre! ¡Y agárrate con que ganas a meter en la escuela! ¡Y uno, y dos, y tres! ¡Se va, se vuelve, señores! ¡Se vuelve, se vuelve! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A ver! ¡Eso, chicao! ¡Vámonos! 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 ¡Se vuelve, se vuelve! ¡Se vuelve, se vuelve, se vuelve! ¡Se vuelve, se vuelve! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! 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 el siguiente y último de la tarde el tremendísimo Ramiro Poeja ¡Ahhh! ¡Ay, el señor Quintete se llama el nuevo! ¡Montando! ¡Alequista, chica! ¡Fuertes a la compañera! ¡Ale, agradecerte condenado! ¡Vivo, ídolos, índoles! ¡Se va, se cae, se va, se cae, se ve! ¡Y si no lo aplaudes es que va a caer chingado! ¡Dónde está los aplausos para este gimente! ¡Abre, mirá el siguiente, el gimente Miguel Mateo es por allá! ¡Ese reto! ¡Alta que el gimente se llama! con la pizza y se va se queda ay 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 dale beso compadre le vas el juez señoras y señores mandale pues por allá entre benísimo y benito mandeo el don se llama el brinco lindo señoras y señores y si se va se va se queda uno dos se va ay ay ya se va uno dos tres esos son mi gente ni de los buenos si no de los malditos eso chicas no vale tú que te le pegaste la barra fantástico eso chicas no vale no vale no vale no vale no vale Canta, malcito, chicao. Ándale, comadre. Agarra, reciclao, mijo. Y uno, y dos, y tres, y conmado. Se va, se queda, chicao. Ándale, pues, chicao. Eso es todo. ¡Ahí va, chicao! Eso es todo. Ándale, chicao. El jinete sigue al juego. Se va, mandando a buracitos, compadre. Vendiendo en esas escuelas, cao. Cántalo, señor. Cuéntalo, señor. ¡Ahí, condenado, condenado, agarrote, 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 agarrote. Se juega, no, se juega. La primera es para Ramiro Mateos Por allá, donde sea el aplauso 11 segundos con 8 milésimas ¿Sale? Así nada más quedó A ver, que pasen aquí con Aquí con los organizadores Que presuma su premio ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Dale! ¡Claro que sí! ¿Dónde está el aplauso para este Grandioso finete, compadre? Que lo habla Que saque a ver si es O lo ves ¡Va a salir el hilo nomás, compadre! ¡Dale! ¡El segundo lugar! ¡Es el segundo lugar! ¡Es para! ¡El segundo lugar es para Mauricio Mateos! ¡Que pase por su premio! ¡Dónde está el aplauso! ¡Sale! ¡El tiempo récord fue de 8 segundos con milésimas! ¡Sale! Y vamos con el tercer y último ¡El tercer lugar! ¡Es para! ¡Uriégo Par! ¡Que pase por su premio! ¡Dónde está el aplauso, compadre! ¡Que pase por su premio! ¡Eso, chingado! ¡Como los viejos tiempos, maestro! ¡Ah! ¡De ley! ¡Nos privaban los pinches toros allá! ¡Ok! Bueno, a las personas que fueron nombradas para la danza de los viejitos curiosos Es hora de irse a cambiar Mientras tanto, está la invitación para que participen y vayan, tomen su comida ¿Sale? ¡Ah, dale por ahí! ¡Está abriendo el regalote! ¿Qué es? ¡Que lo presuma! ¡Eso, chingado! ¡Claro que sí! Bueno Ok Ya a las personas que fueron nombradas de viejitos ¡Vamos los viejos! ¡Vamos los viejos tiempos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 La verdad es que se nos ha acercado allan a los niños, ¡Van a, van a! ¡Y ahora, por qué estamos todos juntos, y estamos todos juntos inundados, y estamos todos en el medio de las mejores que estamos haciendo es bailar, ¡es que no hay niña! ¡Oye, no hay niña! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Como no eres de tener gusto Viva aquí a chapa y no más Si aquí está mi soledad ¡Gracias! Si aquí está mi soledad Viva aquí a chapa y no más Como no eres de tener gusto ¡Gracias! ¡Gracias! Como no eres de tener gusto Viva aquí a chapa y no más Si aquí está mi soledad ¡Gracias! Si aquí está mi soledad Viva aquí a chapa y no más Como no eres de tener gusto ¡Gracias! Viva aquí a chapa y no más ¡Gracias! Viva aquí a chapa y no la madre Palomito vamos a, vamos a cantar los besos de este amor, este amado palomito vamos a, vamos a cantar los besos de este amor, este amado palomito sin ame, si la tierra le dirá sin amor, si no lo le diga a usted que me va, que me mande escuchar a este señor, que me mande a dejar este café, palomita no la cuenta y lo verá. Might and minutes a life by a 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 c a a a in a a a a a a a a a b a a a a Se invita a todas las personas que quieran bailar el tradicional baile de la Cecilia y las Conchitas para que pasen y se reúnan en la pista. Vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!